Música Dame dos cocos Eugenio, dámelo Mi padrino Dame dos cocos Eugenio, dámelo Cuando no tengo dinero, ni nada para empeñar Yo me lo suelo buscar, porque tengo un garrotero Dame dos cocos Eugenio, dámelo Vaya Yenica, Yenica Dame dos cocos Eugenio, dámelo Empeñar en mi destino, cuando no tengo dinero También tengo a mi padrino, que es su genio el garrotero Dame dos cocos Eugenio, dámelo Vaya mi Yenica Dame dos cocos Eugenio, dámelo Siempre estoy de plaza entero, porque yo sí sé vivir Porque a ver mi garrotero, solo tengo que decir Dame dos cocos Eugenio, dámelo Dame dos cocos Eugenio, dámelo Cuando no tengo dinero, no me tengo que afligir Pues al ver al garrotero, solo tengo que decir Dame dos cocos Eugenio, dámelo Dos cocos Eugenio, dámelo Dame dos cocos Eugenio, dámelo Para resolver mi problema dos cocos Eugenio, dámelo Dame dos cocos Eugenio, dámelo Oye, mira a mí Dame dos cocos Eugenio, dámelo ¿Qué pasa mis socios? Ahí esperando Eugenio, para ver si me resuelve un problema ¿No tienes plata? No, que va, estoy, ya tú sabes, la moña está dura Ah, pues mira a Eugenio, aquí está el bicho ¿Qué pasa Eugenio, qué y qué? Ya te estaba mirando, descarado, ya te estaba mirando Bueno, ya tú me comprendes Yo no mato lo que te venía a pedir a dos cocos Para que me resuelva el problema Dos cocos, problema, problema ¿Qué no usted ha tenido? Desde que me llamo Eugenio Salgado, hombre Que hace años, ¿eh? Bueno, tú sabes bien que Yo siempre no he tenido problemas contigo Yo siempre, nunca me he caído contigo Usted no se ha caído, se ha roto todos los huesos ¿Cómo todos los huesos? Pues sí, hombre, sí, siempre hemos tenido problemas Pero bueno, vamos a hablar No, pero yo sé bien que eso es un tiro contigo Vamos a hablar No sé que te has resuelto, vaya Ven, 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 ven Dame los cocos, ven, damelo Dame los cocos, ven, damelo Vaya Carrotero ¡A mucha honra!